Datos del tiempo, queridos amigos de la revista, en este día en el que se anuncia un frente frío en Santa Cruz de la Sierra. La temperatura mínima la vamos a registrar recién en horas de la noche y va a ser de 12 grados. La máxima que tendremos hoy es la que marca nuestro termómetro en este momento y es de 22 grados. Estamos también aguardando las frentes lluvias que llegan con fuertes vientos que se planan del sol a una intensidad que va a superar los 20 kilómetros por hora. Nos vamos por favor en este momento hasta Montero, 22 grados la temperatura actual, la mínima fue 13, la máxima será de 23 grados. También tendremos lluvias en el norte, veamos qué pasará al sur. Camiri, 17 grados tendrá como temperatura hasta el momento, 10 grados fue la mínima, la máxima 18. Continuamos y así nos trasladamos hasta Valle Grande, lluvias en la zona, 11 grados la temperatura actual, 6 la mínima, 20 la máxima. Veamos por favor el pronóstico para el este. Vemos en este momento a Roboré, 16 grados la temperatura actual, 15 la mínima, la máxima 28. Importante recalcar que en algunas poblaciones la temperatura mínima recién se va a registrar en la noche. San Ignacio, 17 grados la temperatura actual, la mínima bajará hasta los 15, la máxima 30 grados. Continuamos, vemos el pronóstico por favor para Puerto Suárez. 18 grados la temperatura actual, 17 fue la mínima, la máxima 32. Pero qué pasará con este frío que ingresa a Santa Cruz de la Sierra. Viernes bajarán aún más las temperaturas, 12 grados en la madrugada, 17 por la tarde. Sábado la mínima 13, la máxima 16, domingo al despertar 13 grados, por la tarde 17. El lunes 18 grados la mínima, 26 la máxima, volverán a subir las temperaturas, mejor clima hasta el martes. Que nuevamente bajarán y ya tenemos lluvias, 14 grados en la madrugada, 25 por la tarde. Gracias por su compañía, gracias por elegir la revista para informarse. Continuamos.